En este límite vemos dentro una resta de logaritmos naturales, así que podemos aplicar la propiedad, ya que una resta de logaritmos naturales se convierte en una división. En la parte de arriba estaría b entre b más 1 y en la parte de abajo un medio. Como es una división de fracciones aplicamos lo que es extremos y medios, de esta forma todo esto va a quedar como logaritmo natural de b que se multiplica por 2 sería 2b, entre 1 que multiplica a b más 1 sería b más 1. Listo, esta sería entonces la expresión que vamos a colocar dentro de todo esto. Sería límite de b que se aproxima al más infinito. Y acá lo que resultó que era logaritmo natural 2b entre b más 1. Ahora utilizaremos la siguiente propiedad de los límites. Cuando se le aplica el límite a una función que es continua, el límite puede entrar. El logaritmo natural es una función continua, acuérdense que su gráfica es de esta forma. Siempre es continua a lo largo de x mayor a 0. Así que este límite va a entrar. Quedaría así, logaritmo natural y dentro el límite con b que se aproxima a más infinito. Y acá simplemente 2b entre b más 1. Ya está. Ahora, recordando cómo se resuelven los límites cuando se aproxima el infinito a la variable, acá tenemos una fracción donde en el numerador se tiene una expresión de grado 1 y en el denominador también una expresión de grado 1. Y cuando tienen igual grado, ¿en qué se convertiría todo ese límite? Solamente en la división de sus coeficientes. O sea, el coeficiente acá sería 2 entre el coeficiente del b del denominador que es 1, ¿verdad? Porque 1 le acompaña. Listo. O sea, todo este límite solamente se convierte en la división 2 entre 1, 2. Por lo tanto, la respuesta sería logaritmo natural de 2. Finalmente, toda esta expresión después de haberle sacado el límite, ha salido logaritmo natural de 2. Y ante la pregunta si converge o diverge, diremos que converge porque dio como resultado un número, un número constante. Entonces, converge. Y con esto termina el ejercicio. Más videos en esta página. El link se los dejo ahí abajo en la descripción. Hay temas de matemática de colegio, instituto y universidad. Más videos en esta página.